Muy bien, la verdad, toda la gente está prendida y pues estoy muy contenta por todo eso. Bueno, pues aquí vine con todos ustedes para presentar mis nuevos temas y para que la gente me recibiera y pues estoy muy contenta. ¡Adiós! 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 Ya solo tengo un dedo Mi corazón divide y lo llaman ya Porque siempre que llancen a tu paso Hace dos horas que estoy escuchando no puedo más ¿Por qué no me haces ya? ¿Por qué no me haces al paso? ¿Por qué no me haces ya? 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 Yo quiero, yo quiero, yo quiero ¿Por qué no me haces ya? 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 ¿Por qué no me haces ya?